El Partido Comunista Están con un sí o un no, si uno es un tonto o un esclavo Ningún estudio volverá a emplear a un miembro del Partido Comunista Muchos americanos honrados opinan que Hollywood es un refugio de traidores muy bien pagados Babi, no tengo nada que hablar contigo Haremos lo que todos dicen que no podemos hacer, escribir ¿Te has vuelto loco? El Congreso no tiene derecho a investigar qué pensamos o cómo rodamos películas Le escribiré un guión ¿Y no quiere que figures un hombre? No, usted no quiere que figure Sobre todo si sigue haciendo de las suyas Seguirá eternamente La lista negra sigue vivita y coleando como el mercado negro Debemos prepararnos para ir a prisión No creo que estés dispuesto a renunciar a todo solo por hacer lo que es debido A algo así no se le pone fin Dándoles lo que no tienen derecho a pedir Llamada para ti ¿Quién es? Quítalas Hay una buena historia aquí sobre un hombre que se enfrentó al mundo entero ¿Cómo se titula? Espartaco Si conseguimos una gran película Conseguiremos todas las grandes películas y esta porquería se vendrá abajo Si aparece el nombre de otro guionista, no se lo creas Despide a Dalton Trambo No creo que tú y yo vayamos a ser amigos ¿Tienes que decirlo todo como si fuera a labrarse en piedra? Susúrrame una película que hayas escrito en secreto Puede incluso que haya oído hablar de ella Puede que sí